Para culminar queremos contarle a toda la comunidad de Villa Mercedes que el día 17 de octubre, el próximo miércoles, el homenaje del Día de la Lealtad, estaremos recibiendo en Casa de la Música a un gran cantante Víctor Heredia, quien va a estar aproximadamente una hora tocando el escenario, pero a su vez van a haber distintas actividades recreativas que también hemos coordinado con distintos artistas plásticas muralistas de nuestra ciudad, en donde vamos a darle color a nuestro querido Molino Félix y por supuesto también estaremos contando con la gente de teatro que van a hacer una representación en homenaje a ese día y convocamos a todos los jóvenes de nuestra ciudad que se lleguen, que participen, que pasen al aire libre, pueden traer mates, la idea es que se relajen y que puedan compartir una hermosa actividad que hemos venido preparando el conjunto con Secretaría de la Juventud, el Molino Félix, para los jóvenes de nuestra ciudad y por supuesto para quien no sea tan joven, para todas las generaciones que ese día se lleguen, pueden traer el mate, pueden traer su reposera y pueden compartir. Esto va a comenzar a partir de las 15 horas con distintas actividades, particularmente con Vinta San Luis, con el programa de obras públicas que todos conocemos, que consiste en pintar murales y por esa razón es que nosotros ese día vamos a estar convocando a todos los artistas que están trabajando en el complejo Molino Félix y a quienes no, por supuesto que tienen las puertas abiertas.